Mi abuela 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 Que el quemador no le quema, y amargamente se queja, Mira nena yo vengo de cincuenta, Llegué a la rega indicada, y una vieja me salió, Atenta me saludó, por cierto muy delicada, Me dijo muy apurada, quiero que me haga un favor, De limpiarme el quemador, que hay días que no lo prendo, Antes que llegue el rocendo, que anda por el interior, Y es chinota yo vengo de cincuenta, Por mi madre que vengo de cincuenta, Pero el quemador estaba, completamente cerrado, Como si fuera sellado, el tiempo que no lo usaba, El alcohol no le pasaba, la buja no le subía, Y en aquella escucha fría, aquella maldita vieja, La recostaba a la rega, me miraba y se reía, Mira nena yo vengo de cincuenta, La vieja se molestó, y me dijo sin enredo, Séntale sin pene en dedo, que aquí la dueña soy yo, En par de ellas se guirón, y se arrecostó a la rega, Con una llave para él, traía vestida así, Sin quererle de cumpir, el quemador a la vieja, Ay papá como vengo este año, Le robaron la yegua cirilo, Par de don pas de Nietzsche cuatrero, El abuelo de Nietzsche cuatrero, Par de don pas de Nietzsche cuatrero, Acabó con la químiloma, Par de don pas de Nietzsche cuatrero, Acabó con la químiloma, Par de don pas de Nietzsche cuatrero, Par de don pas de Nietzsche cuatrero,